En Noticias Locales hablemos sobre los buenos resultados del tenis de mesa sonsoneño, donde en competencias departamentales y nacionales nos siguen haciendo quedar muy bien. El tenis de mesa sonsoneño sigue figurando en los principales escenarios departamentales y nacionales de la especialidad. En recientes días, medallas de oro, plata y bronce se consiguieron para el historial de Sonson. En estos momentos los chicos ya se han presentado en varias disciplinas. Este fin de semana que pasamos estuvimos en el torneo de Esperanzas Paisas, donde Jerónimo Jiménez obtuvo un primer lugar después de varios intentos y quedar como subcampeones. También estuvimos en el nacional de equipos en el cual dos de nuestros jugadores se destacaron. Alejandro Loaiza pudo obtener un tercer lugar y Jason Ocampo pudo obtener un segundo lugar en ese nacional, que es un logro muy importante para nuestro municipio. Jerónimo Jiménez es una promesa del tenis de mesa que esta vez logró el título del torneo de Esperanzas Paisas, en la categoría sub-9, título que celebra el deportista, su familia y la afición sonsoneña. Lo mejor fue conocer a más amigos, jugar con amigos que no conocía y mucho más. Se siente mucha felicidad, en la última gol una uno siente mucha sensación. El sueño de quedar campeón en Chía, Cundinamarca. En el momento Jerónimo se destaca por la disciplina y constancia en este deporte, asimismo también por la proyección que ha tenido, no solamente en el municipio, sino para el seleccionado antioqueño que ha tenido en cuenta y ha obtenido también muchos reconocimientos hasta el momento. Y claro, desde el ámbito familiar tratamos de llevar un acompañamiento continuo en los diferentes torneos, también en los entrenamientos y donde vamos a estar con él. De igual forma, en torneo nacional por equipos, son sonsoneños a sentir con medalla de plata y de bronce. Pues fue una experiencia muy bonita haber ganado una medalla para el pueblo, que es una medalla nacional y pues es un significado muy importante para mí porque voy escalando para mi meta, que es ser un jugador profesional de tenis de mesa. Pues me sentí muy nervioso ya que era mi primer nacional y primera vez compitiendo por Antioquia. Jugué contra Cali, Rizaralda y me tocó jugar dos veces contra el mismo Antioquia. Creo que hice bien que un día íbamos dos de desierto y a mí me tocaba definir el partido y lo gané para pasar a semipinal. Gracias.